¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Hoy es jueves 20 de junio de 2019, yo soy Juan de Ávila y hoy los voy a llevar a surtir el cuarto tanque de gasolineras Arco. Estoy haciendo este experimento con 10 tanques porque todas las semanas sale en el top de las gasolinas más caras y yo quiero ver si por pagar un poco más te rinde más la gasolina entonces pues quiere decir que no está tan cara, pero eso solamente lo vamos a saber hasta el décimo tanque y apenas hoy vamos a ir a surtir el cuarto tanque y Road Trip nos va a ayudar a calcular el kilometraje, el rendimiento, los kilómetros por litro que nos da. Entonces vámonos a echar gasolina. Hoy no pude echar en la misma bomba porque estaba ocupada y para no hacerlos esperar vamos a echar en esta que está aquí al lado. ¡Suscríbete al canal! Ya surtimos nuestro cuarto tanque en gasolineras Arco, ahora lo que voy a hacer es alimentar la aplicación Road Trip con los datos del ticket. Voy a hacer que les aparezca aquí para que ustedes lo puedan ver al mismo tiempo de que yo lo hago. Hoy tenemos 69,014 kilómetros, es decir, recorrimos 326 kilómetros desde la última vez que llenamos el tanque. En litros consumimos 31.172 kilómetros. Y pagamos por cada litro 22.29 kilómetros. Es decir, que el rendimiento está aumentando. La primera vez que echamos gasolina aquí en Arco fue el 17 de mayo de 2019, nuestro rendimiento venía en 10.87 kilómetros por litro. Después, el 4 de junio, bajó el rendimiento a 10.26. El 11 de junio, que es un tanque antes de este, el rendimiento bajó hasta 9.79. Ahí la verdad me estaba preocupando. Pero hoy 20 de junio de 2019 el rendimiento aumentó a 10.46. Vamos apenas al 40% del experimento porque van a ser 10 tanques. El ticket aquí está, pero ustedes lo van a poder descargar. En la descripción va a haber un link de Google Documents y ahí pueden tener acceso a este ticket para que lo revisen y vean ustedes mismos que todo está tal cual alimentado en la aplicación. Apenas vamos en el cuarto tanque de 10, es decir, vamos al 40% del experimento. Todavía no podemos hacer un juicio muy exacto, pero algo que sí quiero que quede muy claro es que Arco, Pemex, Chevron, Costco, quien sea, no me patrocinan. Yo hago estos experimentos por el simple gusto de hacerlos y de transmitirles a ustedes los datos reales para que sepan cuál de las opciones que hay en el mercado es la mejor. Para eso lo hago, pero nadie me paga. Yo lo hago con mucho gusto. Mi paga es que ustedes le den like y que se suscriban. Yo con eso tengo. Amigos, muchas gracias por ver el video. Ya me voy porque tengo que ir a lavar el carro, tengo que ir a hacer una serie de cosas. Todavía me falta mucho que hacer. Nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.